Presentamos por todo lo alto al Tim Eduard Gutiérrez Car Audio, líder a nivel nacional en ventas de equipos de sonido e iluminación para tu vehículo Car Audio. Este es el DJ que te pone a rumbear con su buena música, DJ Alí la Epidemia Musical, el sonido perfecto, lo demás no existe. Yo no me atrevo a perder el Car Audio. Yo quiero volver contigo y que tú y yo olvidemos que somos míos, por un rato. Yo chillen, yo chillen, vamos a pasar la vez, yo chillen, yo chillen. Lentamente me asumí la nota, velas encendidas, botellas champando sopas, bien que se recita azul y color, yo quiero bailar más allá de tu ropa interior. Entonces, báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que se quita yo te tengo, ven aprovechemos el momento. Báilame, como solo tu raza no se ve, tú se ve, que así mismo fue como yo lo soñé. Y eso se hace, en la que sepa de lo que no la estás y no se ve, yo me siento el que trampa se cabe en el parte, no me apaga lo que vaya a pasar, mami. Mami. Es un ensaynadito, I wanna explain una alcancita, dime por qué puedes tan bonita, escucha que una mala, dice, está y el pumas pica, si tú no te vayas tú, baby, you can be my teacher. Ni yo tienes tú, que me gusta a mí, tú me haces sentir bien chill, baby. Tú me quieres, tú me llevo en un trance, solo te pido el chance, un ratito contigo. Entonces, báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que se quita yo te tengo, ven aprovechemos el momento. Báilame, como solo tu raza no se ve, tú se ve, que así mismo fue como yo lo soñé. Yo chillen, yo chillen, vamos a pasarla bien. Yo chillen, yo chillen. Báilame. 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 Si yo, 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 si yo no te lo voy a ver Pero no me hiciste caso, o no, yo no te amo, por lo nuestro fue un abrazo Si me llamas pa' sexo, quizás no te rechazo Pero nadie aprende, sigue por lo que alazo Me conforta de una que nadie te lo impide Mi corazón se tranca, la conciencia decide Con el consejo de mejor que me olvide Cuando quedas ceniza, después me olvide Eres tu límite que suspiraste Cuando yo me fui, la peor es más Que tú me querías y a mí me juraste Y son las supersticiones me lloraste Te va a doler Cada vez que yo te amanece Y ahora no es que Quiero que sea tu miedo Besándote la piel Sintiendo tanto placer Te va a doler Es un momento vuelvo Si yo, si yo, es si yo, es si no, no se vuelve Si yo, si yo, es si yo, es si no, no se vuelve Si no, si no, es si yo, es si no, no se vuelve Si no, si suena, es porque pierda cae Aunque el amor levantemos, el vuelve se cae Es un poco de amor y no me queda, no hay Ya no te haga daño, es mejor decir, bye Y ahora tenemos eso, al estilo tu letra Me cuesta las caricias y que te coma completo Me cuesta tu figura, tu flor de coqueta Pero no te amo y no hay malas entretas Al final del día yo te abrigado Me dices en la cama que me siento raro Y que tú haces vuelta y eso es un peligro Si acabó el amor, tengo que ser el libro Porque te voy a voler Cada vez que yo te pase Y ya no estoy Y ahora eres a tu lado Besándote la piel Se me trae tanta placer Te voy a voler Y si yo, es si yo, es si yo, es si yo, es si yo, no se vuelve Y si yo, es si yo, es si yo, es si yo, es si yo, no se vuelve Eduard Gutiérrez Car Audio Lo máximo a nivel musical Te la recomienda DJ Al B Tenemos todo lo que buscabas Si no lo consigues Probablemente no exista Eje Car Audio Me dices que no es cierto que te mueres por mi Si es verdad que no te gusto No te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Con eso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Metidiosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasarela Mentidosa No me importa que el amor te muera Si no es bailando reggaeton Y no te importa para nada Lo que suelta el corazón solo te importa el cantalón Y se te nota desde lejos Tu malepica intención y mira no es tan fácil El enamorarme nunca fue tan fácil Cuando te acercas a mí no es fácil Y es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo puedes saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentidosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentidosa No me importa que el amor te muera No me importa lo que tú me quieras Mentidosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentidosa Mentidosa No me importa que el amor te muera Mentidosa No me importa que el amor te muera Eduard Gutiérrez, CarAudio Eduard Gutiérrez, EG, CarAudio Con todo lo relacionado en audio para tu vehículo Esto es DJ Albiri Conozca tu debilidad, como hace para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Un secreto, mirada y un presentimiento Como un ángel que merece Un secreto, mirada y un presentimiento EG, CarAudio.com.be Anótala EG, CarAudio.com.be Conozca tu debilidad 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 Y conozca tu debilidad En el segundo En el segundo a mi, mami. La barbie, muñeca princesa y no es de mateo, eres perfecta Tu cara tú con tus ojos y también tu piel te quiero completa, de palas sensual así te quiero ver en los hijos de sonido le vamos a contar la barbie. La barbie, muñeca princesa y no es de mateo eres perfecta, tu cara tú con tus ojos y también tu piel te quiero completa, de palas sensual así te quiero ver en los hijos de sonido le vamos a contar El méjito secreto, ni de outdoors seré un presente el méjito Es que merece Ya está sin secretos Ni nada y ni a un poco tiniesto Como un ángel que me decía DJ Alí la epidemia Música, originalidad, total Hoy el mundo se acabará Yo contigo me acostará Son secretos de mi almohada Pero que nadie sepa nada Si fuera mi último deseo Solo contigo yo quiero Cruzarte por la barriguita Hacerte que sientas cosita Porque tú no vienes a mi casa Donde la pasión se dera No lo dejes para mañana Que si estás en tarde Porque tú no vienes a mi casa Donde la pasión se dera No lo dejes para mañana Que si estás en tarde Eje, cara audio Porque tú no vienes a mi casa Donde la pasión se dera No lo dejes para mañana Que si estás en tarde Porque tú no vienes a mi casa Donde la pasión se dera No lo dejes para mañana Que si estás en tarde Que tú no vienes a mi casa Que tú no vienes a mi casa Donde la pasión se dera Donde la pasión se dera Donde la pasión se dera No lo dejes para mañana Que si estás en tarde Donde la pasión se dera Donde la pasión se dera Y venimos Pa' quedar en el condor Pero se está volviendo muy fácil Porque tú no vienes a mi casa Una nueva escuela No lo dejes para mañana El condón se dera Eduard Gutiérrez Car Audio El rey en venta de equipos profesionales Para tu vehículo Car Audio Eduard Gutiérrez Car Audio DJ Alí la epidemia musical El cacique de esta rumba Eduard Gutiérrez Car Audio Sola se levanta Y el sol en la ventana Después de haberlo hecho Toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiendo se fue Y no ha vuelto Quisiera, quisiera Que te doy otra noche bella Otra noche bella Quisiera, quisiera Que te cojo Otra botella Otra botella Gira, quisiera Me toco a mi manera O como ella quiera Gira, se entrega Que te doy todo lo que quiera Que la conocí en un lugar especial Una noche pa' recorzar Detrás ella me fui Como loca con su locura Quería una nueva aventura Nos pasamos de copa Y les cuento que ella hace una dulzura La llevo pa' mi casa Nos besamos Hicimos travesuras Y ahora la tengo en mi habitación Y ahora la tengo en mi habitación Su cuerpo me quema Es la tentación Ahora le puso una condición Que se mueve Que no parece No pa' mi mismo Darle Quisiera, quisiera Que te doy otra noche bella Otra noche bella Gira, quisiera Que te doy otra botella Otra botella Gira, divina Me toco a mi manera O como ella quiera Gira, se entrega Te doy todo lo que quiera Te doy lo que quiera a la nena Se agarra mi cadena Cuando estás solita Soy el que el vacío le llena Es que empiece y nunca frena Sacude lo morena Lo eres tú El plato favorito de mi cena Bajo la luna llena Coge bombiflena Si no llego a tiempo Se mata sola la nena Ninguno la encadena Más suelta que la arena Se me pone loca Cada vez que escucha el tema Sola se levanta Y el sol en la ventana Después de haberlo hecho Toda la madrugada Todavía la andan buscando Debiéndose fue Y no ha vuelto Gira, quisiera Que te doy otra noche bella Otra noche bella Gira, quisiera Que te compro otra botella Otra botella Gira, divina Me toco a mi manera O como ella quiera Gira, sencilla Le doy todo lo que quiera Ah Samuel Lovato Carlos Martín Shemi Cano Y Zaymena This is the remix Si ella quisiera Ya tú sabes Su miedo Lo más grande Eduard Gutiérrez Caraudio Amiga, me gusta Así te gusta Así te gusta Baila pa' mi Mami Con mi papá Este party es un safari Muchos nos miran Como bailan Hoy tú andas Con una niña Amiga, mi mamá Con mi papá Este party es un safari Muchos nos miran Como bailan Hoy tú andas Baila pa' mi Vente conmigo Así te gusta Sola conmigo Baila te gusta Vente conmigo Así te gusta Vente conmigo Baila pa' mi Vente conmigo Así te gusta Vente conmigo Baila te gusta Vente conmigo Así te gusta Vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco Unima cuando bailas Pabeza Mirana provoca Y tú toda loca Se muete en los labios Cuando suena el tema Oye papá Vamo con mis amigas Para el pa' mi Tengo algo por una niña Cuando mi gente Está aquí Alcomina Baila Así yo que me gusta Quién no hace la que va con tu freco Me llamo princesa Voy a coger provecho Y me gusta Quién no hace la que va con tu freco Me llamo princesa Voy a coger provecho A mí me gusta A me gusta A me gusta A me gusta A me gusta Váilame conmigo Vente conmigo Váilame conmigo Saca la fiera que llevas ahí Ese instinto salva que es que me gusta Cuando se pone de bailar Empiezo a mirarla en la tela Me reque y seguimos así Oye, papo Como con mis amigas pa' de papo Tengo algo por un animado Cuando mi gente está aquí, I don't love Weeby, así yo que me gusta Y no es el equipo freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta Y no es el equipo freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A mí me gusta 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 Hoy soy el perdedor, que la roba fue tu culpa de enamorarte Y dime quién me amas, no te sea mentira, no puedo negatirlo, se lo me están matando Y dile en su cara, que a por mi suspiras, que parte la mano por ti amarte Y dime quién me amas, no te sea mentira, sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que a por mi suspiras, que no te engañan, no me olviden Es tan claro que tú mereces a alguien mejor, no sé qué hay, pero ni otro como yo Hoy soy el perdedor, que la roba fue tu culpa de enamorarte Y dime quién me amas, no te sea mentira, no puedo negatirlo, se lo me están matando Y dile en su cara, que a por mi suspiras, que parte la mano por ti amarte Y dime quién me amas, no te sea mentira, sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que a por mi suspiras, que a por mi suspiras, que se engañan, no me olvidarán Y si te da la cama, de volver a verme, estaré disponible para contestarte Yo soy que por tu parte no siente rencores, quizá mañana vuelvas pa' que te enamores No, no, vámonos, no, vámonos, no, vámonos, no, vámonos Y veíamos, éramos dos lados, sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino, al pasar el tiempo tú cojiste tu camino Está claro que eres tú, que eres alguien mejor, no sé qué hay, pero ni otro como yo Dime cuál fue mi error, mi único delito solo fue aparte Hoy soy el perditor, si me anubas me preocuparé de apurarte Y dime quién me ama si no te sea mentira No puedo negar si no se lo me están matando Dime su cara, ya por mi suspira Me fuerte la mano por mí y apagate Y dime quién me ama si no te sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, ya por mi suspira Por mi suspira que no, que no, que no Ejecaraudio.com.pe DJ Alib Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga no se está al oído Para que te perdes y no seas conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Si me robaré desde tu laberinto Te acerré en tu cuerpo tu manuscrito Quiero que arreglar tu pelo Quiero hacerme un ritmo Y que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Quiero que te perdes y no seas conmigo Quiero que te perdes y no seas conmigo Quiero que te perdes y no seas conmigo Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabeza Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Oh yeah Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga no seas al oído Para que te perdes y no seas conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Que la firma en la pared desde tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito No me toques, quiero que arreglar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Es que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Y estoy pasando solo este peligro Hasta provocar tu escrito No se lo que olvides tu apellido DJ Alvin La Epidemia Musical Eduard Gutiérrez Caraudio Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero ser ese amigo Quiero ser el favorito Favoritos, favoritos, favoritos Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuarto a poquito Suave, suavecito Despacito Suave, suavecito